... ¡Ooooo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo has metido allí! ¡Ja, ja, ja! ¡Cártelo! ¡No, no! ¡Guárdatelo! ¡No lo ves! ¡No, no! ¡Guárdatelo! ¡No lo ves! ¡Gárdatelo! ¡Guardatelo! ¡Jajaja! ¡Se lo he aguardado! ¡Oh, no lo he echado! ¡Oh, no lo he metido allí! ¡Quédatelo! ¡No, no! ¡Guárdatelo! ¡No lo de él! ¡Guárdatelo! ¡Guárdatelo! ¡Se lo he guardado! ¡Oh, no lo he echado!